Música Hola yo soy Cesar Estrada, soy compositor, vocalista, guitarrista de San Coyote Yo soy Jovan y toco el bajo Que onda, soy Alfredo, soy el guitarrista Que onda, yo soy Camilo y toco la batería El proyecto nació de una manera muy sencilla Al principio solamente era yo y mis ganas de hacer música Conforme el tiempo pues fui encontrando miembros en Facebook Y así es como se fue haciendo la banda Es realmente muy sencillo Pues fue por Facebook, estaba navegando normal Y de repente vi un anuncio en uno de esos músicos por la zona Y pues decía no, que buscan un guitarrista para un proyecto de punk Y yo dije, me voy a meter Pues básicamente por azar y el destino Este, Cesar y yo nos encontramos Pero no, no por, o sea si fue por Facebook Pero fue más por un terciero Pues conocí a Jovan porque pues sube sus coverbitches en Youtube Y pues ya una vez me mandó un mensaje Y quedamos y toqué con ellos en un evento en febrero Y ya me quedé con ellos O sea si me llegó, si me meto, me mandé un mensaje Pues era César, ¿no? Y me dijo, oye ya, escucha las canciones y no sé qué Y ya así fue como entré Básicamente César, César está en la rola Esto es de Pex y ya nada más me las enseña Pues mira es algo bastante curioso Yo cuando los encontré a ellos Yo ya tenía la música grabada La música la grabé yo solo con mi interfaz Literal solamente conecté mi guitarra y mi pedal de fosa a la interfaz Y así me fui para todas las grabaciones Y si necesitaba batería pues le metía unos samples ahí que venían en mi PC Realmente es todo bastante sencillo y es curioso porque la música quedó chida Yo creo que el chiste de grabar una buena canción Es saber cómo hacer uso de tus herramientas y de lo que tienes a la mano San Coyote, pues porque lo he escuchado Era que sonaba chistoso y pues les gustó la combinación de palabras Y así se dio Es algo raro, es un estilo como punk Medio sore Medio... ¿Cómo se llama? Dream pop más o menos Pues o sea no creo que sea porque esté pegando Sino porque pues es lo que tiene al alcance Entonces como se está generando mucho movimiento social alrededor de ese género Pues las personas que lo tienen al alcance es lo que suelen hacer Y pues no tienen nada más sencillo que hacer Pues sí creo que tiene que ver con los amigos Entonces las bandas que son amigas se van a ver Y amigos de las bandas van a ver a las otras bandas de tus amigos Entonces no creo que tenga tanto que ver con el género Porque todos los géneros musicales son como el agua No tienen un estado sólido Entonces el hecho de que tengas una banda de surf punk no necesariamente tiene que decir que sigas estrictamente todos los estándares del punk que han existido siempre Ah la escena Pues la verdad yo no soy mucho de pensar en términos de escena o de underground o de mainstream Yo solamente hago mi música y se la presento a la gente con ánimos de que les guste y todo eso Jamás realmente me he puesto a pensar mucho sobre la escena y todo eso A mí lo que me importa es sacar mi arte al público Y pues siempre dar un paso adelante en mi carrera Y llevar todo a su último destino podría decirse No, yo prefiero que sean diferentes lados Porque luego hay personas que no vienen Tenemos muchos fans de otros lados Y pues luego no se puede mover para acá Entonces estaría bien que se fuera llegando a otros lados también Pues la verdad es un poco incierto el futuro Ahorita estamos en un momento de la banda en el que estamos muy verdes podría decirse así Nos faltan muchísimas cosas por aprender Muchísimos pasos por dar Pero yo creo que hay un futuro bastante chido para San Coyote Pues sí, yo me veo en ella y espero ya componer algo para la banda Para que así poner un poco más de mi parte y no solamente ser músico de la banda No, pues sí me quedo con ellos Esperando que también ellos pongan de su parte para que mejoremos Si viene un nuevo EP, aún no sabemos cuándo va a salir Pero pues ya está en proceso de grabación Y pues síganos en nuestras redes Estamos en Facebook como San Coyote En Instagram, arroba San Coyote También nos pueden encontrar en YouTube en San Coyote También en Bankam, Spotify Y también tenemos Twitter, pero nos gustamos